Como parte del proceso del gobierno abierto, hoy el Ministerio de Finanzas Públicas presentó los techos indicativos 2019-2023 de las diferentes carteras gubernamentales, las cuales forman parte de la propuesta del presupuesto abierto, iniciativa que celebró el presidente de la República Jimmy Morales, destacándola como una forma correcta y transparente de hacer las cosas. Por tercer año consecutivo el gobierno ha transparentado todo esfuerzo gubernamental, orientando a la implementación de la política de gobierno abierto, dijo el mandatario. Morales agregó que desde el inicio de su gestión se planteó por medio del MINFIN un proceso incluyente y participativo, el cual fue denominado presupuesto abierto, en el cual participan diversos sectores del país. En dicho proceso han participado diferentes sectores del país que desde una visión incluyente han aportado a la construcción de las propuestas de presupuesto de ingresos y de egresos del Estado y que el organismo ejecutivo año con año ayuda a presentar al Congreso de la República una visión más integral del INFIN. No menos de 15 instituciones asistieron a los talleres para presentar sus proyectos a incluir en el presupuesto, que deberá entregarse al Congreso antes del 2 de septiembre. Con el propósito de que podamos ir ampliando nuestra visión como país para poder tener la posibilidad de la continuidad de proyectos y de programas que puedan ser beneficiosos fundamentalmente para el desarrollo humano y para el desarrollo integral de Guatemala. Asimismo, detalló que este año la elaboración del mismo se centró en los ejes de economía y prosperidad, desarrollo humano y seguridad y justicia. Luego de la presentación de los techos indicativos dirigida por el titular del MINFIN, Julio Héctor Estrada, quien terminó en el presupuesto universal para el 2019 y 2023, sería de 88.9 millardos de quetzales. El tema de desarrollo humano, aquí podemos ver las carteras principales, ahorita les vamos a distribuir ya las asignaciones específicas, pero la suma del Ministerio de Educación con crecimiento importante, el Ministerio de Salud con crecimiento importante, el Ministerio de Maga y Mides y a mí me gusta agregar aquí los CODEDES, porque los CODEDES que se cruzan un poco con la suma de Maga y Mides hoy en día son parte de la estrategia de desarrollo humano porque el 95% de los proyectos están orientados a temas de educación, salud, agua y saneamiento. Entonces es una asignación presupuestaria importante que es una parte importante de la inversión en capital humano.